Con su permiso, señor Presidente. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, muchos son los discursos que en los últimos años en esta tribuna se han pronunciado sobre el tema de seguridad. Iniciativas, proposiciones de acuerdo, informes y comparecencias de funcionarios forman parte de esta larga lista de momentos en los cuales la Cámara de Diputados ha abordado el tema. Fuera de los tiempos en los que tuvimos guerra civil, es indudable que México vive la mayor ola de violencia en la historia. Sería inocente pensar que el caos se desató de forma espontánea. En el preludio del estallido encontramos acciones y omisiones que sin duda la generaron. Se desestimó el renglón de fortalecer las instituciones policíacas, en especial a nivel municipal. No se puso énfasis en la inteligencia como mecanismo para prever la comisión delictiva y para evitar el fortalecimiento de los grupos relacionados a ella. Las condiciones de desigualdad económica se agudizaron y se introdujeron en el país prácticas contrarias a los valores cívicos que sostenía nuestra sociedad. Y pongo, por ejemplo, la apertura al juego y las apuestas que tanto daño hacen al país. La consecuencia la conocemos, un espiral creciente de violencia y homicidios. La seguridad pública se ha convertido en un problema de seguridad nacional. Y puedo afirmar que en muy pocas ocasiones el gobierno y la sociedad mexicana reconocen esa realidad. No hemos llegado a los extremos de un Estado fallido, pero sí en muchas regiones ante uno disfuncional. En México no hemos tenido los grandes acuerdos nacionales que sostengan, más allá de las ideologías, los partidos políticos y el signo de los órdenes de gobierno, una acción prioritaria y contundente de sociedad y gobierno, que en todos los rincones del país actúe de manera uniforme y concertada, sobre los mismos objetivos y con las mismas herramientas. Lo que hemos visto son deslindes, disputas políticas, reproches y poca constancia en las mermadas políticas públicas que se emprenden en la materia. Anticipo que el voto de las y los diputados de mi partido será a favor de lo que hoy se propone, pero es lamentable que en menos de 24 horas esta Cámara procese una legislación tan importante. No nos dimos tiempo de escuchar a los académicos, expertos y víctimas de la violencia que nos pudieron ilustrar sobre temas tan importantes como el uso de la fuerza o de los datos personales. Con la precipitación nos negamos la posibilidad de mejorar lo que nos envió la colegisladora. Cuando fuimos gobierno, la oposición no acompañó muchas de nuestras iniciativas. La seguridad ha sido campo de disputa política. Hoy no vamos a ser obstáculo. Queremos la paz para México. Y a nuestra decisión plasmada en un voto, le daremos seguimiento en dos dimensiones. La eficacia que por sí mismo tenga la legislación que hoy aprobamos y la eficacia que tenga la actuación de las autoridades encargadas. Respetuosamente quiero advertir que los lugares en el país donde hay paz o se logró recuperar esa paz, construyeron su éxito a partir de una voluntad política de las autoridades democráticamente electas. Voluntad que se aprecie en el ánimo de coordinación, la construcción de policías municipales y estatales limpias y bien pagadas, la evaluación permanente, la participación de la sociedad y el orden comunitario. Llamo la atención a ustedes en este tema porque confío en que el actual gobierno federal logre esos grandes acuerdos que permitan que los gobiernos de entidades y municipios asuman la corresponsabilidad que de la paz tienen en los territorios bajo su jurisdicción. De no ser así, me duele decirlo, difícilmente tendrá éxito en las calles y barrios lo que hoy votamos. En el próximo presupuesto, destinemos recursos a las policías locales y a los gobiernos que enfrentan el crimen. No minemos el federalismo y apuntaremos el municipalismo. Nuestro voto es a favor, como un respaldo a México, como un respaldo a la paz y la tranquilidad. Gracias, presidente.